Hola amigo del canal, ¿cómo estás? Espero que bien. Si no me conoces, yo soy Orlando Parra, cantante y músico, y hoy voy a reaccionar y analizar al cuarteto subcoreano Forestella por primera vez. Vamos a comenzar. Aquí comienza el acompañamiento con guitarra. Recuerda que tengo que hacer pausas cada 5 segundos para evitar el copyright. Seguimos. Aquí estoy comenzando ya una voz atenorada, de tenor. Sigamos escuchando. Y esta, aquí, escuché como un bajo. Vamos a seguir escuchando, a ver. Wow, ok, esta voz es muy parecida, en color, a la de Luis Fonsi. Interesante. Sí, una voz muy parecida a la de Luis Fonsi. Este es un bajo, este es un bajo, bajo lírico. Tiene potencia. Wow. Muéstrame el camino que yo voy. Eh, yo voy. Sí, es lírico, es lírico, bajo lírico. Aquí entró otro de los cantantes. Es como, como, como un tenor, pero más ligero. Vamos a seguir escuchándolo. Sí, una voz ligera, atenorada. Esta canción es demasiado pegajosa. Bueno, de hecho, esta canción de Luis Fonsi tiene su video con mayor cantidad de vistas en YouTube. Espectacular. Fíjense que ellos están cantando en español. Son coreanos, pero lo hacen muy bien para cantar en español. A estos asiáticos se les hace más fácil cantar en español con mejor acento que los anglosajones. Despacito, creo que este es el barito, ¿no? Lo que pasa con la voz de barito no es que casi no se nota mucho en los cuartetos. Porque siempre está en la zona media, media alta de su registro. Aquí ya está trabajando con varias voces en armonía. Aquí está el bajo y uno de los tenores de arriba, una octava más arriba. Aquí está en tres voces el bajo, le hacen la octava y una voz más arriba de la octava. ¡Sube, sube! Creo que está el barito. ¡Sube, sube! Es la primera vez que yo reacciono a Forestela. No lo conozco casi realmente a este grupo. Estoy viendo, estoy escuchando a los que estoy viendo aquí en el video. Este debe ser el tenor, como tenor lírico. Esta es la voz muy parecida a Lee Fonsi. Pero tenor lírico ligero. Ok, y le hacen el juego armónico, ¿no? Las dos voces. Barítona y el otro tenor. Estos juegos donde hay muchas voces, donde hay polifonía, son maravillosos. De verdad que, mucha armonía. Cada quien está con su voz. Están todos concentrados cantando a Lee. Dámelo, dámelo, y el otro está haciendo una octava más arriba. Uno de los tenores. La voz de bajo es inconfundible en cualquier grupo. Cualquier grupo, porque la voz de bajo es la menos común que hay en el mundo. En perfecta armonía. Yo no tengo prisa, yo me quiero de arrepiar. No tengo prisa, yo me quiero ir de viaje. Y el otro está arriba, una octava más arriba. Sito a pasito. Y el otro, una octava más arriba. Siempre acompañándolo en armonía, una octava más arriba del bajo. Me queda muy bien esa combinación de voces. Pasito a pasito. Y el otro está, una octava más arriba. Y el otro está por encima de la octava. Pasito a pasito. Ahí apenas se nota la voz del barito. Pasito a pasito. Oye, potente. Un bajo potente. Lírico. Quiero respirar muy despacito. Bajo es bajo. Bajo se va a notar siempre su voz por las notas. en segunda octava Muy bien Claro, están repitiendo la misma melodía con las voces parecidas pero muy parecidas unas con otras Me refiero al juego armónico de la parte anterior con la parte actual de la canción Impresionante como se parece esta voz a la voz de Luis Fonsi y el español como es tan bien pronunciado Favorito, favorito Ahí en las cuatro voces Pura armonía Perfecto, parece una coral Que se nota bastante la voz de bajo El bajo está como digamos protagonizando allí por eso conjuntamente con el que tiene la voz parecida a Luis Fonsi Claro, es una pronunciación pero muy bien en español Este ritmo es súper pegaboso, realmente Luis Fonsi parte 2 Un color muy parecido al de Luis Fonsi Ok, se repite la misma melodía como siempre con las voces pues las mismas voces que hacen en la primera y segunda parte Tiene la voz clarita, ¿no? Tiene la voz clarita, ¿no? Es un tipo de tenor lírico ligero Despacito Despacito Una octava más arriba Fíjense, cada integrante ellos son cuatro o cuatro integrantes cada uno está haciendo su voz pero eso es que suena en armonía como si fuera una coral Claro, como tiene ese regito tan bajo se nota claramente se escucha con mucha claridad Entonces, claro, ahí los demás están cantando también pero él es el que más se nota allí en esta partecita Suave, suavecito Aquí está haciendo una voz aguda el tenor Una octava más arriba Sí, ahí se nota la voz potente del tenor lírico El ligero Fíjito a poquito Despacito Despacito Y el otro está arriba Uno está más arriba Despacito Y el público feliz de haber escuchado tan magistral interpretación de parte de Forestela Cada quien con su tipo de voz Está el bajo Está el barítono Que no es fácil escucharlo pero está allí cantando también haciendo armonía Está el tenor ligero y el tenor lírico ligero Cantando esta magistral interpretación en perfecta armonía Bueno, si te gustó este video suscríbete al canal dale like compártelo con tus amigos Haz un comentario aquí abajo que te pareció esta reacción y análisis Te mando muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!